Bueno, Uli, pues vamos con más derbi porque aquí ya huele a derbi, huele a Champions y vamos a resolver más dudas que tiene la gente. Vamos con los onces, tanto del Atlético de Madrid como del Real Madrid, porque hay alguna duda y puede haber algún tipo de novedad, Uli. Si te parece, empezamos por el del Atlético de Madrid. Bueno, sí, Carlos, vamos con los presumibles onces del Cholo Simeone y de Zinedine Zidane de cara al partido de vuelta en el Vicente Calderón en estas semifinales de la Champions, donde creo, Carlos, que no hay secretos, pero podría haber alguna sorpresa de última hora. En el Atlético de Madrid, bueno, pues evidentemente Oblak va a estar en la portería y aquí puede estar la gran novedad, Carlos, con respecto a Laida. Juanfran, Juanfran, que ya está recuperado lateral derecho, que, bueno, le ha dado bastantes problemas al Atlético de Madrid en los últimos partidos, Carlos, y yo creo que Juanfran lo va a meter, está de refresco para atacar las bandas. El Atlético de Madrid necesita dos laterales, Juanfran y Filipe, que van a jugar uno a la derecha, evidentemente, y otro a la izquierda, para abrir el campo, Carlos, y para, bueno, pues sumarse prácticamente a la remontada como dos interiores, dos carrileros, dos extremos y dos jugadores que le van a dar bastante profundidad. Luego, Carlos, yo creo que en la pareja de centrales es clara, ¿no? Godín y Savic, aunque Jiménez está recuperado. No sé lo que te parece a ti. Yo creo que está claro, sobre todo en defensa y en portería, no hay dudas. Le va a hacer mucho bien al Atlético de Madrid la vuelta de Juanfran, ya que en el partido de ida, Lucas sufrió bastante ocupando esta posición. El Madrid atacó mucho por su banda y le fue a buscar el uno contra uno, sabiendo que jugaba en una posición que no es la suya natural. Buen refuerzo para esta vuelta para el Atlético. Bueno, pues yo creo que la defensa con estos dos extremos, que van a ser más atacantes que nunca, está claro. Y luego el centro del campo, con Gaby y Saúl, por el juego interior, y con Carrasco, que también le puede dar profundidad por fuera y profundidad por dentro y Coque, pues que se sumará también por dentro como segunda línea. Y en ataque, Carlos, apuesto por la pareja, evidentemente, Griezmann y Gameiro, que tiene que hacer gol porque el Atlético de Madrid necesita ser remontada. Sí, la verdad es que es clave que los hombres de arriba estén acertados, estén continuos y tengan la pólvora bien puesta para intentar conseguir una machada, que es realmente complicado. Pero, Uli, este es el equipo que seguramente va a plantear el Cholo Simeone, va a sacar el Cholo en el partido de vuelta, pero ¿qué equipo va a sacar el Madrid? Porque también tenemos alguna duda, ¿no? Bueno, en el Real Madrid yo creo que Zinedine Zidane va a seguir apostando por la misma táctica que le dio tan buen resultado en el partido de ida en el Bernabéu con ese 3-0. Y fue meter cuatro jugadores en el centro del campo. Significa esto que Isco va a volver a ser titular y va a reforzar el centro del campo con Modric, Kroos y Casemiro. Pero hay que recordar que Isco no jugó el último partido titular de Liga frente al Granada y que va a estar ahí junto con Casemiro, Modric y Kroos y que va a ser un poco la estrategia de Zinedine Zidane la clave para que este equipo tenga equilibrio y no se parta. Sí, aquí está la clave, yo creo. El Real Madrid ha encontrado la fórmula para ganar al equipo del Cholo Simeone para hacerle daño y no es otra que estar con cuatro centrocampistas en centro del campo, tener esa superioridad, sobre todo con Isco entre líneas, haciendo mucho daño al Atlético de Madrid. Yo creo que aquí va a estar la clave, la posesión, el equilibrio del Real Madrid y yo creo que no va a pasar excesivos problemas para estar en la final de Cardiff. Y luego, Carlos, yo atrás hay que recordar que Carvajal está lesionado y que la duda va a estar en el lateral derecho y quién va a ser el acompañante de Sergio Ramos. Creo que va a apostar por Danilo, que está en su mejor momento de la temporada y Danilo, bueno, pues es un lateral que, bueno, te puede atacar, que puede defender, que físicamente está fuerte. Y si Danilo juega aquí, la duda puede ser quién es el acompañante de Sergio Ramos, si Varán o Nacho, que también tiene sus opciones. Esta es la gran duda de Cinedine Ciudad, en Varán o Nacho, para acompañar a Sergio Ramos. Marcelo, evidentemente, estará como lateral izquierdo y, evidentemente, Keylor Navas regresa a la portería después de descansar en Granada. Sí, la verdad es que, bueno, la duda está en Danilo. Yo creo que le va a poner, hizo un buen partido en Granada, está en buena forma y yo creo, conociendo a Zidane, que en este tipo de partidos suele apostar más por Varán, le tiene como central titular por delante de Nacho, veremos al final qué edición toma. Lo que es seguro es que el Madrid tiene bien cubierto este puesto, juegue cualquiera de los dos, claro. Bueno, y el resto del equipo, evidentemente, Cristiano Ronaldo, que descansó en Granada, Benzema, serán la punta de ataque. Dos delanteros que jugarán bastante protegido por esta zona acorazada que va a montar Zinedine Zidane en el Vicente Calderón. Esos cuatro centrocampistas que van a proteger mucho a Sergio Ramos, a Varán por dentro, a Danilo y a Marcelo por los costados y que van a intentar iniciar las contras para Cristiano Ronaldo y para Karim Benzema. Yo creo que es un poco el plan. No hay secretos, insisto, Carlos, en Zinedine Zidane, porque encontró un equipo bastante compacto, sólido, bastante rocoso, que tuvo la posesión de la pelota con la inclusión de Isco junto a Casemiro, Kroos y Modric. Perfecto, Uli. Pues bueno, estos son los onces que nosotros desde Punto Pelota pensamos que van a saltar al césped del Vicente Calderón este miércoles, pero queremos saber qué onces pensáis vosotros que van a sacar el Cholo Simeone y Zinedine Zidane, si haréis algún cambio, si incluiríais algún jugador. Así que ya sabéis, dejadnos todos vuestros comentarios en nuestro vídeo, suscribiros a nuestro canal y no os olvidéis de daros un me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!